como están amigos el día de hoy les traemos buenas noticias se va a iniciar el pago de las tandas para el bienestar esto para los que ya cubrieron su primer microcrédito es decir ahora habrá préstamos de 10 mil pesos ya están listos los segundos pagos según lo que nos ha informado un coordinador estatal de bienestar de yucatán ahorita vamos a hablar de este estado únicamente pero en teoría se debería estar llevando a cabo este pago a nivel nacional en estas fechas y si no nosotros te estaríamos informando de otros estados posteriormente en otro vídeo por lo pronto nos vamos a enfocar en esta información de este estado y las fechas de pago serán del 12 al 22 de octubre es decir en unos días ya se estarán entregando órdenes de pago por 10 mil pesos recuerda este es el microcrédito de 10 mil si ya pagaste el de 6 mil te estarían entregando este importe recuerda también los reembolsos que tendrías que dar de manera mensual serían de mil pesos y le estarían entregando órdenes de pago a mil 733 beneficiarios cuáles son los requisitos que debes de llevar el día de tu entrega de la orden de pago es tu credencial de el INE original y dos copias también es importante que se presente únicamente el beneficiario para que se le pueda entregar su orden de pago y no tenga ningún problema para poder cobrar este crédito de 10 mil entonces amigos esta era la información que les teníamos a continuación les vamos a dejar el vídeo en donde el mismo coordinador nos confirma esta buena noticia para aquellos que devolvieron las tandas para el bienestar o microcréditos para el bienestar pues ya estamos listos para pagar el segundo microcrédito el primero fue de 6 mil pesos a quienes devolvieron ahora les llega un microcrédito de 10 mil pesos empezamos el miércoles 12 de octubre con un operativo de pago que va a finalizar el 22 de octubre próximo vamos a entregar 1733 órdenes de pago a igual número de beneficiarios los cuales van a recibir la cantidad de 10 mil pesos para mejorar su negocio los reembolsos ahora serán de mil pesos mensuales y los beneficiarios deberán presentarse con su credencial de lector y dos copias de la misma la orden de pago esto es importante será entregada exclusivamente al beneficiario a la cual viene dirigida esta orden de pago no olvides suscribirte por ahora sería todo nos vemos en un próximo vídeo regalanos un like y déjanos tus dudas y comentarios debajo del vídeo recuerda que por el momento no hay convocatoria de tandas para el bienestar esperemos que el próximo año se den noticias y nosotros les estaremos informando hasta pronto adiós